Y saliste a apoyarlo públicamente Sí, claro, pero no solamente porque ha sido uno de los jugadores quizá el que más me ha gustado a mí está bien Maradona y Messi pero hay el mediocampista el que tira el pase y que también entra y patea bien y todo Román ha sido un jugador estupendo pero encima es un tipo que... yo no defiendo códigos pero en el caso del fútbol sí porque se trata de eso no se trata de otra cosa es un juego, una pelota y hay gente jugando se pueden transformar en sociedades anónimas eso es una cagada se transforma en todo lo que es una sociedad anónima el objetivo es hacer dinero y estos lugares están para que los chicos vayan a jugar a la pelota, al básquet no sé qué mierda hacen en los clubes pero que están para eso y Román es un tipo que... yo me he enterado de cosas que él no me ha dicho a mí que ha venido acá a casa alguna vez y me he enterado de cosas que el tipo es de una nobleza de una nobleza barrial, ¿no? esa nobleza difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo que es admirable, nada más la verdad... no es eso ¡Gracias! Gracias.